Voz y sentimiento Afi Iman isparach chikakusa Wakay wakay ya horis yasba Iman isparach chikakusa Wakay wakay ya horis yasba Runa hawa singma pipugusa Totalia manda chikakusa Runa hawa singma pipugusa Totalia manda chikakusa Ay que será mi vida Me voy a tierras lejanas Te canto a los seres que más te he amado Que será esta vida Y cual será mi destino Gubudikse, gubudikse Kukakitos ya mamachalayay Chikakchalanta Wiyay kuhay Kukakitos ya mamachalayay Chikakchalanta Wiyay kuhay Chikapunichu Kukakitos ya mamachalayay 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 Música bonita Rico y rico y en espalda es cariño y chauanqui Pasa el pato y en espalda es cariño y chauanqui Carulla chaya, ramohtinka, no palyaca, masapuliazla Carulla chaya, ramohtinka, no palyaca, rebuguliazla La gente, descubría que la ciudad de los vientos, capital de la integración andina Así bailamos Guasapichu canasta, orquapichu canasta, cunangamaraxchus y ahora se llama Cunangamaraxchus causa se llama Guasapichu canasta, guasapichu canasta, cunangamaraxchus y ahora se llama Cunangamaraxchus y ahora se llama Guasapichu canasta, orquapichu canasta, cunangamaraxchus y ahora se llama Cunangamaraxchus y ahora se llama Guasapichu canasta, cuasapichu canasta, cunangamaraxchus y ahora se llama Cunangamaraxchus y ahora se llama Zapateadito, 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 zapateadito Que bonita mi cholita Al estilo de nuestra música, tu asena Pecados de Goaza Porque no hay más